¡Hola! Bienvenidos a su canal. Vamos a elaborar unas hermosas pulseras que pueden ser para baby shower, bautizo, boda, quinceaños o simplemente para uso personal. Vamos a trabajar con bolitas del número seis. En este caso son bolitas chapeadas, azucaradas y grabadas. Mira, ¿ves? Están muy padres. Tienen unas figuras sensacionales y se ve muy bonita la bolita. Vamos a trabajar con flor de pasta. ¿Qué tenemos? Lo tenemos en estos colores. Tenemos durazno, tenemos un rosa palo de rosa, rosa, azul, verde agua, crema, un encendedor, una lima, cualquier lima que tú tengas. Puedes buscar de este tipo de agujas que se llaman aguja para muñeca o estas que son agujas de caneva. ¿Tú cómo vas a saber cuál necesitas? Cualquiera de las dos te sirve, pero tú vas a tomar una aguja y donde tú pretendas meterla, pasas y si pasas suavemente, eso está perfecto. Vamos a trabajar con este hilo nylon que se conoce como hilo invisible. Este no lo venden en rollos pequeños, viene en rollo de mil, de doscientos o más metros. Este hilo es muy resistente, mira, es así, casi casi invisible o puedes trabajarlo con hilo elástico de número cuatro o de número seis. Bueno, empecemos y vamos a trabajar. Cuando compres tu aguja, al momento de meterlo, cada rato nos estamos picando. Entonces, con una aguja que sea muy puntiaguda, lo que vas a hacer sobre una lija es limarle la punta para hacer que quede chapita la punta y no te estés picando. Tiene que ser una lija que sí esté rugosa para que alcancemos a limarle perfectamente la punta. Mira, ya, se perdió la punta. Ahora lo vamos a hacer con esta otra. Mira cómo está bien filoso. Entonces, con una lima, mira, unas tres, cuatro, cinco veces nos acabamos la punta. Ahora, si tienes una aguja de caneda y no entra a la fiesta que tú necesitas, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos acabamos la punta. Quedó totalmente. Vamos a suponer que esta parte de aquí no entrara. ¿Qué haces? Lo que haces es limarle los costados del ojillo para hacerlo más pequeño. Pero como siempre, bueno, no vamos a perder tiempo. Ahora vamos a tomar nuestro hilo nylon y... Ay, perdón, perdón, perdón. Vamos a tomar nosotros nuestro encendedor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a darle un poquito de calor. Ya que tengo el calor, aprieto, 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 aprieto con unas pinzas de metal. En cuanto haya prendido, le aprieto para provocar que me quede planito esto. Ahora, en cualquiera de las dos agujas puedo trabajar porque las dos me funcionan. Entonces, ¿qué hago? Enzarto mi aguja, dejo unos 30, 40 centímetros para que no se me esté desenzartando y empezamos a trabajar. Nosotros vamos a hacer nuestra pulsera y vamos primero a introducir tres bolitas en nuestra aguja. Ya haciendo la primer pulsera ya es muy fácil seguir las demás. Lo que primero vamos a hacer en esto es meter tres bolitas. Ahora yo voy a hacer esta combinación. Entonces tomo una bolita de color palo de rosa. Mira, si te fijas, es muy rápido ir a meter la bolita porque ya no tiene punta. Y a mí me gusta trabajar en un peluche, en un fieltro, porque de esa manera, vamos a suponer que se me cae esto. Mira, ahí se queda. No rebota. Entonces, ¿qué pasa? No se me pierden mis piezas. Como ves, es muy, muy, muy rápido hacerlo y yo te recomiendo que cuando hagas pulsera, hagas la primera, la mides, la cortas. Ya que tengas identificado qué cantidad necesitas, entonces agarras por secuencia, trrrr, secuencia y es mucho más rápido. Me gusta este tipo de agujas porque de esta manera, antes de introducirlo al hilo, observo que sea la secuencia correcta. Porque a veces nos equivocamos. Entonces ya no estoy deshaciendo o rompiendo las pulseras. Voy a hacer esta, la voy a terminar para que veas completamente cómo es, que no hay truco, que es muy sencilla y es una pulsera que no inviertes más de, ¿qué estamos hablando? De unos ocho pesos y mínimo esta pulsera se vende veinticinco, treinta pesos. Recuerda que esto yo lo estoy haciendo con flor de pasta, pero puedes hacerlo con el material que tú tengas siguiendo la secuencia. Entonces, mire, estamos ya casi aquí a punto de terminar la pulsera. Observo que esté bien la secuencia. Entonces me queda en la rosa y solamente me falta introducir dos más. Una, 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 una. Y de preferencia trabajar con una lámpara para que no se lastimen tus ojitos o hacerlo en el día cuando hay mucho sol. Hacerlo a la luz del día es muy bueno. Bueno, yo te comentaba que yo lo que hago es hacer una tira larga, pero ahorita voy a jalar el hilo para no romper la punta y ahorita te enseño cómo lo amarramos. Bueno, ya recorrí el hilo, ahora corto unos cuatro o cinco centímetros de aquí de este lado y me voy al otro extremo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de no desperdiciar tanto hilo y aquí amarro suavemente. No muy fuerte porque se me puede reventar. ¿Cuántos nudos le vamos a hacer? Mira, suavecito. Le vamos a hacer unos seis, siete nuditos. Vamos el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Ahora con mucho cuidado estiro y observo dónde terminó mi hilo nylon, el nudo. Y para tener la seguridad de que este nudo va a ser bien resistente, voy a tomar un poquito de pegamento de este que se llama extra fuerte, que lo venden en la parisina, que es como tipo cola loca, que sale muy bien. Mira, ya secó un poquito la gotita. Lo que hago es soltarla y jalarla para que quede dentro de una de las rosas y no se nos vea el nudo. Aunque yo lo estire, no se me vea el nudo. Bueno, voy a hacer las otras y te muestro cómo nos van a quedar tan bonitas nuestras combinaciones de nuestras pulseras. Se ve padre. Pues ya tenemos aquí la combinación. Rosa con lila, que es una combinación muy bonita. También podría haber sido rosa, lila con cremita. También se ve padre. Durazno con cremita. Azul con cremita. O podríamos haber hecho una de rosa, cremita y azul que fuera para baby shower. Bueno, vamos a terminarlas. Lo voy a armar y te las muestro. Entonces, identifico mi nudo, estiro un poquito y entonces le voy a poner, mejor voy a abrir por completo todo el envase para que salga más rápido porque si no así es muy lento. Entonces, le voy a poner aquí una gotita. Mira, una gotita así, bien, 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 que caiga la gotita, la gotita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar que seque unos 8 o 10 segunditos y ya quedaría terminada. Bueno, pues ahora sí ya tenemos varias combinaciones de nuestras pulseras. Mira, son muy bonitas, son muy rápidas y no son caras. La Casa de Pau te da las gracias por suscribirte a nuestro canal, por ver nuestros tutoriales y te pedimos un favor, ayúdanos suscribiendo o invitando a algunas personas que estén también como tú en este canal. Mira, aquí está la de baby shower, no me quede con las ganas, yo una vez la termine. Ahora, si tú quisieras que te quede más ancha para una persona de manita más gordita, ¿qué harías? Le metes aquí una o dos bolitas. Mira, aquí la estoy estirando para que veas que podrías hacerla tú más grande. En lugar de ponerle 12 piezas, le pondrías 12 piezas más unas 4 o 5 bolitas aquí. Hasta pronto. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.